El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Luis Esparza, aseguró en Morelia que se blindarán las acciones del Acuerdo por Michoacán para evitar que nuevamente incursione el AMPA en funciones estratégicas para el Estado, como ocurría en el puerto de Lázaro Cárdenas. En el marco de una reunión de trabajo con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y la toma de protesta de su Comité Directivo Estatal, Ruiz Esparza recalcó el desarrollo que se ha dado al puerto de Lázaro Cárdenas para evitar que la saturación que los de Veracruz y Manzanillo enfrentan afecte a la economía del país. Porque hoy resulta que los puertos más grandes, como es el de Lázaro Cárdenas, el de Veracruz y el de Manzanillo, fundamentalmente hay otros más, pero estos tres, que son los que tienen realmente más del 70% del manejo de la carga que ellos transitan, están saturados. Necesitamos con urgencia ampliarlos, como lo estamos haciendo, estas obras que les comento. En este marco, el gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, y presidente del Comité Estatal, Francisco Gallo Palmer, reconocieron la labor de la Federación en la entidad. No es secreta la forma en que transcurrieron nuestras vidas los últimos años. Sufrimos robos de maquinaria, equipos y sobre todo la extorsión que amenazó no solo nuestro capital, sino a nuestras familias. Hoy, con el apoyo del señor presidente, a través del Comisionado por la Seguridad y el Desarrollo del Estado, las cosas empiezan a tomar su curso normal. La soberanía de Michoacán se fortalece con más carreteras, con más obras hidráulicas, con más hospitales y no con mezquindades, como otros lo pretenderían, de no pedir el apoyo en materia de seguridad y desarrollo integral para el Estado. Bienvenida a la Federación y esperamos, obviamente, resultados extraordinarios en los próximos meses. En su visita a Michoacán, Gerardo Ruiz Esparza recalcó que la inversión de más de 21 mil millones de pesos que anunció el presidente de la República para Michoacán a través de la Secretaría está siendo aplicada de manera oportuna y transparente en 73 obras. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. Gracias por ver el video.